Y no he tenido nada, porque solo esta noche con el suelo me apelaba Y me dejaste ir enredando un beso y tu solo hay convención No necesito una emoción, darte la de un millón Yo solo te quiero a ti, tu formula en el sol Solo tú y yo, no tengo mal que pedir ¿Quien no meuggle? Debe la lace, tu objectively llamo ¿Cómo la lluvia? ¿You will be willing to go? ¿Pu manuelo tu coke? ¿Y yo voy a la niña que quiere como yo? No me voy a que tal vez que haya quien bela Pa' ti, pa' ti, pa' ti Si, a ti te quiero como yo Por ti, si. ¿Qu jeje, a ti, te quiero todo Pa' mi, pa' mi, te doy yo En tu abrazo, quiero ir con tu calor, que amamos tú y yo, en tu abrazo, quiero ir con tu calor, yo no necesito una solución, En tu abrazo, quiero ir con tu calor, que amamos tú y yo, en tu abrazo, quiero ir con tu calor, yo no necesito una solución, En tu abrazo, quiero ir con tu calor, que amamos tú y yo, en tu abrazo, quiero ir con tu calor, yo no necesito una solución, En tu abrazo, quiero ir con tu calor, que amamos tú y yo, en tu abrazo, quiero ir con tu calor, que amamos tú y yo, en tu abrazo, quiero ir con tu calor, yo no necesito una solución,